Vamos a recibir a la gente de la dirección de formación de CLACS. Ustedes saben, habitualmente hablamos con el señor Nicolás Zarate, nos va comentando algunas de las novedades, algunas de las nuevas propuestas de formación que se van dando a lo largo del tiempo, que, por cierto, es una enormidad la cantidad de propuestas que hay, la cantidad de cosas con las que uno se puede encontrar. Y hoy tengo la posibilidad de hablar con 2 integrantes del equipo de formación que también nos van a contar algunas novedades, nos van a desanar sobre algunas cuestiones de formación. Así que le damos la bienvenida a Maca Rauch y Alejandro Gambina. ¿Cómo andan? Bienvenidos al Infoclaxo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? No los estoy escuchando porque están silenciados. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo andas, Maca? Bienvenida. Bien, vos. Qué lindo ver a Paola. Qué lindo verte a vos después de tanto tiempo. Sí, es verdad. Porque, claro, es que si hoy estamos en virtual y entonces nos encontramos aquí o en algún Zoom masivo y esas cosas. Así que es muy interesante verlos y la verdad que valioso. Hola, Alejandro. Hola, Gus. Hola, Maca. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Ale? Saludos a todos los que nos están viendo. Por las redes sociales ya me llegaron mensajes. Así que saludo para toda la gente también que está ahí en las redes, atenta. Hay que decir que en el rating minuto a minuto le está yendo muy bien este momento que aparecieron Maca y Alejandro. Tenemos que decir así. Nosotros no estamos atentos, obviamente, al minuto a minuto. Si no, nos transformaríamos en otra cosa. Pero hay que decirle que le está yendo muy bien. A ver, como integrantes de la red, del equipo de red de posgrados, de Claxo y de toda el área de formación, a ver, en principio entiendo que está el cierre de la convocatoria de diplomas superiores. No sé quién quiere avanzar con ese tema. Hay nuevos seminarios también. Pero si quiere, primero vamos un poco con el tema de diplomas superiores. Dale. La gran novedad es que mañana es un día importante para nosotros. Es un día que siempre nos pone entre ansiosos y muy entusiastas porque mañana comienzan 14 diplomas superiores. Es decir, más de 1.500 estudiantes van a empezar a participar, compartir, colaborar, aprender en las aulas de Claxo. Y para eso es para nosotros un gran momento que sí nos lleva a una gran tensión porque vamos a estar enviando a cada uno de ellos y ellas sus usuarios y contraseñas. Estamos viendo que puedan encontrar en las aulas el mensaje de bienvenida, el programa, ¿no? Que sean bien recibidos en este programa de formación. Son 1.500 personas, más de 1.500 personas, que tengo unos cálculos, más o menos el 40% es su primera experiencia en estudios de posgrado, ¿no? Entonces, bueno, queremos que tengan una buena experiencia y que participen bien de estos espacios. Impresionante, digo, es para remarcar, digo, más de 1.500 personas, ustedes se dan cuenta de lo que significa en magnitud eso, de gente que pone expectativas, que realmente pone esperanza de futuro en relación a una formación de estas características. Y, a ver, decíamos, la propuesta relacionada con formación es enorme, digo, es enorme. Semana a semana nos vamos enterando de novedades que se van dando. ¿Hay nuevos seminarios? Digo, si querés, Maca, por ahí hacernos un panorama de lo que es las nuevas propuestas o dónde está parada la formación de Claxo, que realmente siempre con mucho avance y con mucha fuerza. Sí, mira, como decías recién, la red de posgrados tiene mucho trabajo, muchas actividades. El 40% que mencionaba Ale sabemos que es su primera vez y no será la última. En general, quienes ingresan a la red circulan por las distintas propuestas que tenemos. Como comentaba Ale, mañana inician estos 14 diplomas que tienen una duración de la cursada de mayo a octubre. Es una propuesta temática muy amplia y muy diversa entre las 14 propuestas. No voy a mencionarlas todas, recién hicieron un pantallazo, pero para reflejar esta diversidad, comentar los temas que se trabajan a partir de mañana, es Ambiente y Sociedad, entre algunos, Economía Política, Seguridad, Violencia y Democracia, Gestión y Políticas Editoriales, Infancias y Derechos Humanos, Docencia Universitaria. Pueden ingresar a la sección de formación de la página web y van a encontrar todas las propuestas. Queríamos contarles también más o menos cómo están organizadas. A ver. Están organizadas. Cada uno de los programas tiene su estructura particular, pero en general son módulos temáticos de clases semanales. Más o menos 5 o 6 módulos de 3 o 4 clases. Entre todas las propuestas sumamos más de 230 profesores y profesoras de distintos países de la región, de América Latina y del Caribe. También contamos con un equipo de tutores y tutoras que hacen el acompañamiento pedagógico de las y los estudiantes durante toda la cursada en el espacio formativo. Y, como ya deben saber, porque hemos recibido muchas consultas, cada uno de los diplomas cuenta con un correo de consultas. Así que la parte de formación la tratarán con los tutores y las partes de dificultades o consultas administrativas nos pueden dirigir una consulta a nosotros. Porque el equipo de la red de posgrado siempre está ahí para dar una respuesta. Me interesa lo que están contando, porque aparte aprovecharlos ustedes que están ahí en lo que son las entrañas de todo lo que es la formación, digo, atrás del sistema. Digo, ¿llega un alumna o un alumno nuevo? Digo, ¿le enviaron el correo donde tiene que conectarse? ¿Comienza mañana? Digo, ¿con qué se encuentra? A grandes rasgos, si quiere contarlo, Ale o Maca. Mira, Gus, lo primero que se va a encontrar es, va a entrar un aula, un entorno virtual de aprendizaje, que lo tenemos todo acondicionado como para que las dudas y esas dificultades que uno siente en la primera vez que ingresa un espacio de este tipo sean las menores posibles. Va a encontrar el programa académico con toda la lista de clases y lecturas que tiene que hacer por clase, tanto obligatorias como optativas. Y, además, va a encontrar un mensaje de bienvenida. Es un mensaje donde los profes y profesoras invitan a todos los colegas a conformar esa comunidad de aprendizaje que va a durar lo que dura, si es un seminario, un diploma o una especialización. Primera actividad, seguramente que haya un foro de presentaciones donde cada integrante, imaginate que en estos 1.500 estudiantes que hagamos el diploma hay 31 países. Es una experiencia muy particular, ¿no? Digo, un aula donde no son todos compañeros y compañeras de tu mismo país, sino que ya hay una diversidad de países muy grande, y no solo de países, sino también de origen. En el sentido, quiero decir, hay investigadores, hay profesores, pero hay gente del activismo, de la militancia, de las responsables de políticas públicas. Es decir, se genera una comunidad muy grande. Y, entonces, ese primer momento queremos que haya una pauta académica, es decir, encuentren el programa y que sepan a dónde van a tener que ir leyendo, estudiando, pero también que se conforme ese grupo que va a acompañarse y van a estar trabajando cooperativamente para generar estos aprendizajes tan interesantes que se generan dentro de Claxo, ¿no? Miren un mensaje. Berenice Alba dice, sí, estoy muy expectante por la diplomatura que inicio mañana. Berenice, queremos saber ya cuál es. Contanos de qué se trata. ¿Cuál es la diplomatura con la que arrancás? Y me encanta porque nos da la posibilidad casi de manera interactiva. Y, aparte, si querés preguntar algo, Berenice, es el momento. Es el momento. Esa raucha gambina acá. Es el momento. Cualquiera que quiera consultar es el momento, ¿eh? Tienen minutos. Aprovecho. Perdón que te interrumpa. Aprovecho para mencionar que las actividades son sincrónicas y asincrónicas. Bien. En general, las actividades sincrónicas, la fecha y el horario, el equipo docente lo avisa con antelación. Pero aprovecho, en este momento, por si hay estudiantes como Berenice, de los 14 que inician mañana, 4 de ellos tienen encuentro sincrónico por la tarde. Entonces, nosotros, antes preguntabas cómo es que ingresan. Bueno, primero mandamos un mensaje de bienvenida y al ratito mandamos un mensaje para el ingreso a la plataforma virtual de Claxo, que es donde siempre se desarrollan nuestras actividades de formación. El primer mensaje va a incluir en 4 diplomas, el de seguridad, el de estudios sociales del trabajo, problemas pedagógicos contemporáneos y el de ambiente. Así que seguían escuchando, esté atento. Van a recibir, además, el enlace para entrar. En caso de que no pudieran participar en ese horario mañana, no hay que preocuparse, va a estar subida, subido el encuentro en el aula virtual. Lo van a poder ver cuando quieran. Mira, ahí tenemos, Maka, mensajito. Berenice Alba, diplomatura en estudios sociales del trabajo. Bien. Muy bien. Mañana es un encuentro sincrónico. Muy bien, muy bien. Esperá, te dice, te das cuenta, Berenice, ¿no? Tener respuesta y personalizada. Claro, totalmente. Mira, y pregunta alguien más. Mira, tenemos todas las preguntas. Antonio Montaña, dice, es de España. ¿Se puede seguir esta formación y luego el ritmo de dedicación es muy intenso? Pregunta. Y responde Gambini Rauch. Antonio, Antonio Montaña, entiendo que es el nombre. Estos diplomas superiores, los que se han creado, se han diseñado justamente tratando de hacer un equilibrio en esta carga semanal de trabajo. Obviamente que son temas complejos, profundos. Los profesores que hay son muy importantes, son gente de primerísimo nivel, que le estamos pidiendo todo el tiempo. Es cómo generar un proceso de aprendizaje que sea rico, que sea profundo, que aborde el pensamiento crítico latinoamericano, pero al mismo tiempo que permita una cursada, digamos, por decirlo, amigable. Entonces, particularmente en estos diplomas, estamos trabajando fuertemente para que semana a semana la carga de trabajo de los estudiantes sea llevable, digamos. Estamos pidiendo, por ejemplo, que por semana se tenga que leer un artículo obligatorio y hasta tres artículos obligatorios, pero tratando de medir muy bien cuando sea necesario esa cantidad. También estamos tratando de reducir la cantidad de actividades de evaluación, tratando de que sean la cantidad justa. Es decir, todo un trabajo y encima con los tutores, las coordinaciones pedagógicas, las asesorías, para tratar de que sean cada vez más espacios que el estudiante pueda disfrutar. Y destaco la calidad de los profesores, que también son profes que tienen mucha experiencia y perspectivas que de alguna manera abren los campos de estudio de una manera muy interesante. Mirá. Miren, acá otra consulta en relación a esto. Gastón dice, ahora, me gustaría que haya un curso de comunicación y cultura de América Latina. Digo, hay. Si no hay, hay que armarlo, ¿no? Porque me parece que es una de las grandes temáticas. Conten conmigo ahí. Acá menciono a Nicolás Arata y también a la Secretaría Ejecutiva de Karina Batiani, que vienen pensando este tema de comunicación como un campo importante. Hemos tenido recientemente reuniones tratando de tener una propuesta. Años anteriores hemos tenido. En este momento no hay una propuesta, pero sí hay diálogos para crear nuevos trayectos formativos en ese campo y en otros más. Bien, maravilloso. Respuesta es, preguntás y te responden en vivo y en directo, Maka y Alejandro. A ver, entiendo que tenemos un video que es muy importante. Estuvimos hablando y avanzando sobre la situación en Colombia, una Colombia que nos preocupa, que nos duele, que realmente, obviamente, también genera ciertas dosis de esperanza. Y entiendo que desde formación hay un video que se armó con representantes de los estudiantes y de los docentes. ¿Es así? Mira, Agus y Maka, permítanme. La comunidad esta de aprendizaje que estamos hablando es muy grande, ¿no? O sea, además de estos que están, estos 1.500, hay otros 5.000 participando en nuestras aulas. Y particularmente la comunidad colombiana es grande, importante, activa. Tiene mucha impronta en nuestros cursos. Entonces, queríamos, y no solo era una iniciativa nuestra, nos llegaban un montón de mensajes desde los seminarios, desde las especializaciones, queriendo hacer algo así. Bueno, tomamos el trabajo de poner en marcha, por lo menos, este video, con solidarizarnos con sus luchas, decirles que estamos con ellos y que la red de Pogrado y Claxo los apoyan. Bien, vamos a ver el video y seguimos charlando. Me solidarizo con el pueblo colombiano, con mi pueblo colombiano. Me solidarizo con el pueblo colombiano. Desde Bolivia nos solidarizamos con el pueblo colombiano. Les decimos que sus venas abiertas son las venas abiertas de todos y todas las latinoamericanas. Me solidarizo con el pueblo colombiano por los más de 900 millones sociales asesinados, por los 6.402 falsos positivos, por la reforma a la salud, por la reforma tributaria, porque el derecho a la educación sigue siendo un privilegio, por el desempleo del 15,9%. Exigir los derechos no puede convertirse en perder la vida a manos del Estado. No a la reforma tributaria. El gobierno de Iván Duque está cometiendo una terrible masacre con sus jóvenes. Con más de 40 casos de violencia policial, 16 víctimas de violencia sexual, centenares desaparecidos, 47 muertos en 19 días. Al presidente Iván Duque instamos a que pare la violencia. Que se siente a negociar y que acabe con la militarización del país y con el uso del medio de la fuerza pública. Hacemos un llamado al gobierno de Iván Duque que convoque a un diálogo inclusivo, plural y transparente. Él, con su accionar, puede marcar la diferencia en la historia de Colombia. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para romper el bloqueo informativo al que son sometidos los pueblos frente a la violación de derechos humanos que se producen en Colombia. Le pedimos a la comunidad internacional que por favor se solidarice con el pueblo colombiano y que haga valer sus derechos internacionalmente más allá de simples comunicados. Ahí estamos viendo entonces la solidaridad con Colombia y, bueno, la posibilidad también de diferentes sectores dentro de la red de Claxo se expresan y apoyan lo que está sucediendo con las movilizaciones pacíficas en Colombia. Ale, Maca, muchísimas gracias por este encuentro. Seguro, seguro van a volver a participar para ir respondiendo algunas dudas, para ir presentando algunas cuestiones. Ahí, entre los comentarios, la gente que está viendo el InfoClaxo va a poder ver el vínculo directo para poder ver todo lo que tiene que ver con la plataforma de formación. Y excelente comienzo para mañana. Muchas gracias.